Hoy os voy a explicar cómo lograr la suite principal perfecto con muy pocos recursos, con poco color, pero con un estilo elegante, precisamente minimalista. Bienvenidos a todos. Hola, buenas días a todos. Soy Ulrika Benedict. Bienvenidos al canal. Hoy os quiero hablar de un estilo que se ha puesto muy de moda y está aquí para quedarse. El diseño minimalista para dormitorios, que es un estilo muy serio, pero atemporal a la vez, perfecto para relajarnos. Tonos, color crema, blanco roto, marrón, gris, colores ideales para relajarnos un poco, pero todo esto os lo voy a explicar en este video. Así que os doy la bienvenida a todos. Quedaros conmigo porque seguro que algo vais a aprender como siempre. No os hago esperar más. Entramos ya en los primeros espacios que están predominados por el color crema y por el color marrón. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros a mi canal, activar la campanilla y darle a like. Entramos ya en el color crema y el color marrón son los colores perfectos para crear un ambiente muy tranquilo, muy relajado a nivel de tejidos y texturas. Materiales naturales, terciopelo, cashmere o algodón para las cortinas, por ejemplo. Sobre todo el cabezal, el mismo color o el mismo tejido que la manta que cubre la cama. Así logramos un diseño relajante perfecto para realmente disfrutar de la suite principal. Y hay otro tono que es perfecto para lograr un espacio muy acogedor, cálido, serio, pero elegante, y a la vez que son los tonos gris perfectos para combinar, como por ejemplo, con el color marrón o con el color blanco roto. Y a la hora de elementos funcionales y decorativos, el estilo minimalista permite solo o cojines o mantas. Nada más, estamos reduciendo el diseño de interiorismo a lo que realmente necesitamos. Lo imprescindible. Y para este diseño el color gris es perfecto. Y como os habéis dado cuenta, seguramente el diseño minimalista no permite nada lo que podría sobrar. Es decir, estamos reduciendo los elementos funcionales a lo imprescindible. A la cama, las mesitas de noche, como mucho un par de cojines, el cabezal, nada más. Y esto es perfecto para los amantes de los tonos muy sobrios, como hemos visto, como por ejemplo, el gris, el marrón o el blanco roto, o combinando entre todos los colores, pero nada de excesos de estampados, todo lo contrario. Y para estar al día de las últimas novedades y tendencias en el mundo del interiorismo de lujo, no os puedo dar mejor consejo que seguirme en las redes sociales, como por ejemplo en el Instagram, en Facebook y también estoy en Twitter. Gracias por estar ahí.